...capacidad de las personas, inscribo el matrimonio de Armando Flores Levesma, hijo de Florencio Flores Prieto y de Delia Levesma García, y de Mariana Silvia Alvaracín, hija de Jorge Oscar Alvaracín, y de Olga Griskevich, ¿no? Alvaracento. Muy bien. La presencia de los testigos, ahora sí. Silvia Alexandra De Nili, Fernando Pedro Fernández Gómez, María Victoria Ángel, Maximiliano Benítez, Víctor Dante Barano, Graciela de la Giovanna. No me olvidé de ninguno, ¿verdad? ¿Cómo todos? ¿Cómo todos? ¿Cómo todos? Acá también en el acta, que es como se queda, pero en la sección antes. Tenemos una lista de testigos. Pero está todo controlado, así que está todo. Así que bueno, en principio ya la tengo que hablar. Sí, sí que los testigos, obviamente, que están aquí presentes. Y además de compartir ese momento tan agradable, ¿no es cierto? Y tan feliz con Armando y con Mariana, es porque ustedes conozcan cuál es su función aquí, ¿verdad? Como testigos. Están dando testimonios acerca de la identidad de los concreentes y que ambos son aptos para controlar la identidad. Independientemente de ustedes como testigos, si lo están aquí en el acta y ante la ley, yo les digo que los que están presentes también son como testigos de la ceremonia, ¿no es cierto? Pero obviamente no podemos nombrar a todos, porque testigos ante la ley son ustedes, que no son pocos testigos. Bueno, ahora sí, tengo que hablar con Armando y con Mariana. En principio, tengo que hacer conocer cuáles son los deberes y las obligaciones que establece la ley de matrimonio civil. Yo lo que hago hoy es una reseña, le voy a decir una reseña, digamos, de estos artículos. No le voy a poner muy legal.